¡Gracias por esa alegría de salir primero, de salir campeón! Pues tuvimos la oportunidad de ir a un curso FIFA que lo organizó la federación y conocimos al entrenador Diego Huachi, confió en las palabras del entrenador de selecciones Ricardo Herrera y se hizo la comunicación y el ofrecimiento para que nosotros fuéramos a River. Primero se hizo como una prueba y pudimos acoplarnos al equipo, quedamos en el equipo y ahí estamos, la primera temporada ya concluida y muy buena experiencia la verdad. Pues es un sueño, una ilusión que siempre tuve desde chiquita, desde que practico fútbol, siempre fue una ilusión. Primero fue más que todo jugar a nivel universitario, tuve una experiencia en México y poco a poco me mentalicé y me puse la meta de ir escalando más y más a nivel profesional de fútbol y gracias a Dios se me dio la oportunidad de ir a River. El equipo nos acopló rápido, fueron buena onda como decimos y creo que el nivel que nosotros tenemos si fuera un poco como que más competitivo creo que tendríamos la altura de un buen fútbol como es el argentino. Pues personalmente fue muy emocionante, era un sueño que estaba cumpliendo y sí, no sentíamos tanto como un peso de responsabilidad, sino al contrario, nos propusimos de dar un buen papel, un buen desempeño y demostrar que en el país existe tanto talento como el de nosotros. Muy emocionante, aparte que fue nuestro primer partido, fue nuestro debut con un clásico, quedamos empate 0 a 0 y sí, fue un buen partido y aparte nos divertimos y todo, lo viví y se vive exactamente como se vive en masculino, un clásico, una rivalidad increíble la que existe, siempre respetando al rival, sin mala leche como dicen, emocionante la verdad. Es increíble como la gente se apasiona tanto por el fútbol argentino, como vive su equipo, como lo defiende, como defiende los colores y es increíble, cosa que aquí no sé, sí se ve, pero se ve de mala manera, de peleas, entre hinchadas y eso. Y allá creo que está prohibido por eso, por evitar y que ya no se vuelva a dar, pero se vive apasionado y es como se vive en femenino, aunque no es tanto la masa que mueve el fútbol femenino con el fútbol masculino, pero lo disfruta la gente. Tuvimos una charla de, sí, fueron cortas palabras de así, de Barovero, del portero Barovero, y parece que del cuerpo técnico, del psicólogo, cosas así, y sí, tuve la oportunidad de conocer a, a ver, Driuzzi, Barovero y a Mercado. ¿A Mercado? ¿Qué te decían ellos? ¿Qué hablabas con ellos? ¿Qué compartían? No, solo saludos y nos preguntaban de dónde éramos, por el acento o algo así. ¿Cuál era la reacción cuando ustedes les decían que eran de El Salvador? No, nos preguntaban por el Mágico González. ¿Qué decían del Mágico? ¿Cuál es la referencia que tienen los argentinos de Mágico González? Del fútbol, del buen fútbol que compartió el Mágico González. Se menciona a El Salvador y han mencionado los jugadores que estuvieron en River, que empezaron en River, como Alas. Mencionaron a Alas y nos preguntaron por dos jugadores también, de gemelos, mareses, mellizos, algo así, que están en las inferiores de River. Sí, recuerdo. Mencionan algunos. Sí. Cuerpo Té y Nicobalo. Hay malas. Pues que hagamos un buen desempeño, que nos preparemos bien con selección, que es muy importante para ellos tener jugadoras en selección, porque así demuestran que el plantel de River Plate tiene las mejores jugadoras. Y para nosotros ahorita estar en El Salvador, ahorita nos cambiamos de camisa, venimos a competencia con selección, a buscar la clasificación. Luego regresamos a Argentina a jugar un torneo corto de playoff. No sé exactamente quiénes jugarán y se ve de la revancha. Yo no tuve la oportunidad de jugar el último partido por una contractura muscular y porque tenía encima la selección, entonces no me podía arriesgar. Y tengo partidos como de revancha con amistades que conocí en el fútbol, de otros equipos y vamos a ese torneo y a dejar otro mejor desempeño, otros mejores resultados. La verdad que sí, existe mucho, no solo en la Argentina, también se pudiera explotar a uno al nivel académico, como dicen, universitario de Estados Unidos. Aquí en El Salvador hay mucho talento, lástima que no hay el apoyo, no hay una liga donde se pueda explotar el talento y que vaya como mejor preparada. Es una experiencia inolvidable y quiero seguir escalando, quiero seguir llegando a un mejor puesto, a donde pueda llegar, donde Dios me lleve, la verdad. Emocionante, cada gol se escuchaba por todo Buenos Aires, sin mentirte, se escuchaba un eco increíble. Sí, otra frustración, pero como digo, existe la hinchada que es de corazón, que sabe la capacidad que tiene su selección y otra que solo le gusta ver lo malo o solo ve, o solo los apoya cuando ganan. Creo que es una cualidad o característica que tiene un argentino que defiende a sus jugadores, sus nacidos y creo que son intocables los argentinos a nivel mundial, creo que no les gusta que hablen mal de sus jugadores y como te digo, hay gente que ve lo malo, que criticaron a Messi en Copa América, que dijeron que era pecho frío, cosas así, pero creo que existe más el 90% que sabe que es el mejor del mundo y que como él no va a haber uno más.